mira qué bonita esta caldera eurosmart y hay que recalcarlo bien porque hay varios nombrecillos por ahí que pueden confundir igual que me confundía la vería que tenía esta caldera que decía el cliente pues mira es que no me funciona el agua caliente ni la calefacción se pone a parpadear la luz roja y no funciona y yo ahí haciendo pruebas y pruebas y pruebas y no salía la luz roja la presión estaba bien los ruidos que se oían de fondo estaban bien pero la luz la luz roja no sale cuando tengo que esperar y vaya que si salió salió la lucita roja pero no aclaraba nada porque claro si te pones a mirar las instrucciones de este modelo cuatro parpadeos por segundo quiere decir el presostato y cinco parpadeos quiere decir la tarjeta electrónica un fallo de la gestión de la tarjeta electrónica y claro cuántos salen cuatro o cinco por segundo a ver quién es el gracioso que se atreve te pones a cambiar la tarjeta electrónica así a las buenas pero si es que no te lo dice ahora que tenemos que hacer pues mira vamos a por lo baratito como siempre que sale más barato una tarjeta electrónica o un presostato de ventilación pues el presostato pues coge y se lo cambia para probar así como veis están puestas las gomitas así hice las pruebas y así se quedó funcionando que a la semana siguiente te llaman y dicen que sigue haciéndolo pues hombre supongo que antes habrán limpiado la ventilación el ventilador que no haya entrado agua que esos detalles también son importantes pero si después de haberlo hecho todo 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 sigue tocando las narices pues le das presupuesto de una tarjeta electrónica de la oro smart y le pasa la pastillita para el dolor del corazón que creo que baratas no son bueno os dejo con con estas imágenes impactantes de la reparación y espero que os haya servido gracias bueno os dejo con esto